El otro día se pasa, cuando vivas por el amor a donde vas Entonces me fallé, y en su vida ya no sentí que te lleves Y cuando te quitarás, y cuando te quitarás, y cuando te quitarás Y después de una hora lo resumí, y la duele tremendo mucho lo peor Y es que la antonía, la mejor es melodía Todo vino a su corazón, y desde el proviso de alegría y de toda la vida Corre, 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 me deja, corre, 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 soy mi naranja Corre, 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 me lo beso de alza, corre, 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 ya no puedo más Y después de una hora lo resumí, y después de una hora lo resumí Y después de una hora lo resumí, y yo no quería ser Dice que el otro día se le pasa, cuando vivas corriendo por el mundo Y después de una hora lo resumí, y el enemigo en el momento Y después de una hora lo resumí, 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 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!